El objetivo también, y lo tengo que contar, es que semanalmente exista una vocería potente y única de uno de los cuatro que formamos parte de este conglomerado que está iniciando su trabajo y que aspira a llegar a la moneda en las próximas elecciones. Es un trabajo arduo que vamos a empezar a construir, que estamos muy orgullosos que se produzca y finalmente señalar que aquí hay reconocimiento a la diversidad. No somos todos iguales y porque no somos todos iguales estamos sentándonos en una mesa y sabemos que tenemos objetivos similares y el objetivo similar es recuperar el gobierno para tener una mejor administración del país y para tener un sueño que ofrecerle a los chilenos y chilenas y en eso vamos a empezar a trabajar a partir de hoy.